Lucas, capítulo 4. Estamos estudiando a través del libro de Lucas y estamos ahora en los primeros milagros del Señor Jesucristo en este gran libro que llamo Milagros de Fe. Porque la semana pasada, miramos en Lucas 4, versículo 14, hasta el versículo 30, como en Nazaret, el Señor no pudo hacer ningún gran milagro. Él se limitó a sí mismo para obrar donde había fe. Y Él ofrece fe a todos, pero no todos quieren recibir la fe que el Señor les ofrece. Es que uno no puede creer si el Señor le da la fe, ¿verdad? Pero el Señor obra con todos. Dice en Juan 1, 9, que da la luz a todo el mundo. Dice allí en Juan 10, 16, 7, 8, 9, que convence al Espíritu, convence a todo el mundo de su pecado y de la necesidad de justicia que viene por Cristo. Así que el Señor está queriendo darles fe o no puede obrar, pero ellos rehusan y pierden la bendición. ¿Cuántos de nosotros no tenemos porque no pedimos? Dice Santiago 4. El hecho es que si nosotros estuviéramos orando mucho más y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, si estuviéramos escuchando mucho más la palabra de Dios, tanto como orando los dos medios de gracia. Recuerda esto, la oración y la palabra de Dios, los dos medios de gracia. Allí crecemos como el padre del hijo endemoniado, los discípulos no pudieron ayudar. Y el Señor Jesús dice, si puedes creer, todo es posible al que cree. Y el Señor dice, yo creo, pero tengo que ser honesto, ayuda mi incredulidad. Y así es que él oraba para más fe. Y Romanos 10 dice que la fe viene por el oír, la palabra de Dios. Así que en oír la palabra, en orar mucho, crecimos en fe. Y el Señor puede guiarnos por la palabra, por lo que debemos pedir. Es que no puedo convencerme a mí mismo a tener fe. Dios tiene que darme la fe. Pero Él muchas veces quiere dar fe, pero no estamos pidiendo. Y no estamos estudiando la Biblia para crecer en la fe y mirar lo que Él quería hacer. Pero de cualquier manera, los que rehusan a creer, como dice en Juan 3, hay muchos que rehusan creer. Y entonces pierden primero la salvación y segundo, pierden muchas bendiciones. Y nosotros, aún como creyentes, creo que perdemos muchas bendiciones por no tener más fe conforme a la palabra de Dios, como Él quiere. Pero Él va a Capernaum y allí encontramos, versículo 31, que Dios puede hacer, Cristo puede hacer grandes milagros. Esto de Capernaum hasta Nazaret es apenas 20 millas de distancia. Es bastante corto el camino, unas colinas entre un lugar y otro. Cuando estuvimos allí en Israel, se notaba, yo pasé ese camino más por la noche. Pero no es un lugar muy largo, muy corto. Pero es interesante, como puede ser, como dije la semana pasada. Puede ser que Dios está obrando en Walnut Creek, pero no en Antioca. Poca distancia, pero a lo mejor hay gente allí orando y Dios está bendiciendo y aquí no tanto. O a lo mejor al revés. Hay muchos que dicen, porque Dios bendice tu iglesia y no otro. Puede ser solo cuando oramos. Es que yo tengo que ser honesto, ¿ok, hermanos? Ya les molesto, es como siempre. Pero recientemente no creo que como iglesia hemos orado como debiéramos orado, como una iglesia. He puesto tres, cuatro, cinco veces en los últimos meses oportunidades para orar juntos y por COVID y por las razones que sea. Muy pocos han venido a las reuniones de oración. Y si no estamos orando, no vamos a tener nada. Por eso estoy dando mucho más tiempo los miércoles ahora, ¿verdad? De lo que hice muchas veces en el pasado para tener buena media hora o 40 minutos de oración en menos estudio bíblico posiblemente. Porque el domingo ya predico mi hora, aquí solo 25 minutos. Pero de cualquier manera, aquí encontramos que tenemos que reconocer que si no oramos, no vamos a tener. Y muchas veces he dicho la otra semana, la oración es como sembrar semilla. Y a veces cuando uno ora por algo, Dios no hace la obra cuando nosotros queremos. El reloj de Dios no es nuestro reloj. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Primero, quiero decir esto. Dios, en esto no es hispano, perdóname. Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega a tiempo. Pero a veces nosotros creemos que está llegando tarde. Pero no. Dios siempre está a tiempo, pero en su tiempo. No en nuestro tiempo. Y así es que tenemos que orar y entonces esperar. Especialmente el Antiguo Testamento usa la palabra esperar centenares de veces. El nuevo dice perseverar. Seguir orando hasta que Dios quiere contestar y quiere contestar de su manera. A lo mejor estoy pidiendo, ¿verdad? Un vehículo de Ford y Dios quiere darme un vehículo de Mazda. Yo no sé qué. Pero de cualquier manera, tengo que recibir lo que Dios quiere darme. Él siempre sabe mejor para la gloria del Señor. Pero muchas veces oramos. Dios no hace la cosa enseguida. Tal como queremos y perdemos la fe. Nos desesperamos. Dejamos de esperar. Dejamos de perseverar. Y dejamos de tener la bendición que Dios quería darnos. ¿Verdad? Pero aquí encontramos que cuando uno persevera en la oración y sigue creyendo. Mira, muchas veces es como Juan Bautista que comenzamos en Lucas. ¿Verdad? El papá oró por él y no dice cuántos años pasaron, pero muchos años. Quién sabe si 20, 25 años. Como el tiempo de Abraham que pidió un hijo y Dios no lo dio hasta el punto que Zacarías y Sara ya no podían creer más que Dios iba a contestar a esa oración. Pero Dios lo hizo en su tiempo de su manera. Y esto entonces es lo que tenemos que reconocer. Oramos con fe. Con fe que si Dios puso algo en el corazón para pedirlo, Dios lo va a hacer. Pero no siempre de la manera que pensamos o en el tiempo que pensamos. Así que seguimos creyendo y seguimos orando hasta que Dios nos diga, deje de orar. No lo voy a hacer. Y Dios lo hará claro cuando usted no debe pedir por una cosa. O cuando Dios ya hace la cosa que ya sabe. Pero de cualquier manera no se desespere. Aquí en Capernaum entonces parece que en poca distancia de Nazaret ya había gente de fe. Y por eso Cristo pudo hacer milagros. El primer milagro que hace es mostrar que tiene poder para vencer los demonios. Los demonios. Así, versículo 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea. Les enseñaba en los días de reposo. Es interesante cada palabra de la Biblia. Dice Jesús descendía, ¿verdad? A Capernaum. Creo que esto era físicamente. Si tú estás en Capernaum, están en la orilla del mar de Galilea. Y así el occidente tiene un grupo de montañitas, ¿verdad? Así que tiene que descender para la playa allí. Pero muchas veces la Biblia, y me pregunto si esto es el caso, que habla de descender a un lugar como si es más malo ese lugar. Es más fornicario, es más lleno de demonios. Y así, en un sentido, Señor dice, desciende a un lugar que no es tan moral, que no es tan bonito, como el lugar donde vive usted. Porque yo quiero que estés con la gente del mundo allí, en las profundidades de pecado, donde puedes ganar almas al Señor Jesucristo. Posiblemente hay un poco de eso aquí, porque habla enseguida de demonios allí, ¿verdad? Descendió y les enseñaba en los días de reposo. El Señor pone eso especialmente aquí por un par de razones. Primero, hay mucha bendición de juntarnos en el día de reposo. Hoy en día, después de la resurrección, que fue en un domingo, el día de Pentecostés, que celebramos este mes. Y este mes, a propósito, es el mes cuando comenzamos la iglesia como Iglesia Bíblica Bautista de Antioquía, el día 22 de mayo de 1994. ¿Cuántos años es eso hasta aquí? 27 años, creo. Y comenzamos realmente cinco años antes como Ministerio Hispano de Heritage Baptist Church, cuando estábamos en la calle 18. Entonces, tuvimos cinco años aquí en la calle 9, en un lugarcito. Y entonces, aquí por los últimos, no sé cuánto, 27, 25, 22 años, ¿verdad? Así que, en los días de reposo hay una bendición especial. Cristo especialmente habla en eso. Él habla todos los días. Él es omnisciente, omnipresente, ¿verdad? Pero hay algo especial de estar juntos como iglesia. Y donde hay dos o tres reunidos, allí está el Señor de una manera especial. Y así que, Él especialmente hablaba en el día de reposo. Y un ejemplo para nosotros. Pero, normalmente, en el día de reposo, esperaba que Él solo iba a predicar. No iba a hacer milagros. Y es interesante que, varias veces, creo que solo para picar, porque el Señor dice, hago esto, milagro, en el día de reposo, para mostrar que yo soy el Señor del sábado. Yo soy el Dios que digo qué hacer en el día de sábado, en el día de reposo, y qué no hacer. Se admiraban de su doctrina. Miramos esto la semana pasada, arriba, ¿verdad? En Nazaret, que estaban admirándose de su doctrina, pero negándolo. Aquí, admiran de su doctrina y lo aceptan. Solo porque uno está admirado de la enseñanza, no significa que lo acepta. Pero, los que lo aceptan, son los que son cambiados. Porque su palabra era con autoridad. Es por eso que trato de leer la Biblia cuando estoy hablando, y hablar qué dice la Biblia. Y no solo hablar qué dice fulano de tal, o muchas veces doy alguna cita de alguien, o un poema, o cito un himno, o lo que sea. Pero, estamos aquí para explicar la Biblia. Esto es la autoridad. Cristo no dijo, el rabí tal o cual dice tal cosa de Dios. No, Cristo era Dios. Él dice, yo te digo, ¿verdad? Y así nosotros debemos predicar lo que dice Jesús. No nuestras opiniones, sino palabra de Dios, palabra de Cristo. Eso es palabra de autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Muchos pastores creen que pueden introducirte a mucha gente en sus iglesias, ¿verdad? Lleno de demonios. Aquí encuentra que en esa sinagoga parece que había gente con demonios. Hasta en la iglesia. En este caso, en la sinagoga judía. Pero, de cualquier manera, inmundo es una palabra de sucio. Puede hablar de malos pensamientos pornográficos. Puede hablar de palabras sucias que salen de la boca. De cualquier manera, dije creo la otra semana que muchas veces la gente juega con lo inmundo y eso abre una puerta para el diablo en sus mentes y en sus corazones. El hecho es que hay muchos que posiblemente han tenido tanta pornografía o tanto adulterio y cosas así que ya abre puertas para el diablo a confundir la mente y causar grandes problemas. El cual exclamó a gran voz diciendo, versículo 34, Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Recuerda que los demonios estaban allí probablemente desde la creación. Probablemente la primera parte de la creación de Dios antes de tierra y todo era al mismo día posiblemente. Demonios que eran ángeles en ese tiempo, ¿verdad? No sabemos exactamente cómo era la creación de ángeles. Puede ser el primer día de la creación, puede ser antes, pero Dios es el que entiende cómo interpretar eso. Pero, de cualquier manera, allí está, desde el primero. Y ellos han estado en el cielo cuando eran ángeles, antes de ser demonios y seguir al diablo en su rebeldía contra el Señor en el cielo. Y entonces, ellos saben, este es Dios, el Hijo. Este es el Hijo de Dios. Y así que ellos sabían el poder. Los hombres parece que dudamos del poder del Señor cuando el mero diablo, los demonios, saben su poder. Parece que ellos saben más que nosotros y tienen más fe que nosotros, más fe que los hombres del poder del Señor porque lo han visto en el mero cielo antes de estar echado de allí. Y así debemos confiar en el Señor. Si los demonios pueden creer, no podemos nosotros, los que decimos que somos hijos de Dios, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos. Debemos exclamar a gran voz. Tú eres, de verdad, Jesús, el que nació en Belén, no en Nazaret, pero Jesús nazareno, ¿verdad? Porque creció en Nazaret. ¿Has venido para destruirnos? Bueno, sí. Así por eso vino el Señor Jesús. Pero en la primera vez no les iba a destruir, pero eventualmente va a echar cada uno al lago de fuego por la eternidad. Yo te conozco, ¿quién eres? El santo de Dios, dice el demonio. Oh, qué bonito, los demonios dando testimonio. Los de Nazaret no quieren dar testimonio de Jesús, pero los demonios dan testimonio. ¿No es buena cosa? No, por eso, dice allí, tú eres el santo de Dios. 35, Jesús le reprendió, diciendo, cállate, sal de él. Entonces el demonio, derribándose, derribándole en medio de ellos a este hombre, salió de él y no le hizo daño alguno y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Un par de cosas aquí. Primero, nota el poder del Señor. Tú tratas de mejorar tu hijo. Parece lleno de demonios a veces, ¿verdad? Y no puedes. Muchas veces, repito, Santiago 1, 19, 20, que dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mi ira no puede hacer mi hijo justo. Tengo que orar a Jesús porque solo él puede santificar y hacer mis hijos justos para su honra y gloria y ayudarme a mí. Pero él tiene poder para tomar el peor demonio y echarlo. Si es un demonio de orgullo, un demonio de suciedad, un demonio de vicios, un demonio de blasfemia, un demonio de quién sabe lo que sale en la vida de uno, el Señor tiene poder. Es drogadicto, tiene poder el Señor sobre eso. Es mujeriego, tiene poder. Es borracho, el Señor tiene poder. Es mentiroso, el Señor tiene poder para vencer. Aquí se maravillan del poder del Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto personas, a lo mejor usted era uno, ¿verdad? Bien pecaminosos éramos nosotros. Y mira cómo el Señor cambió estos blasfemos para ayudarnos a alabar al Señor en vez de hablar las blasfemias que hablamos antes, en vez de estar rendidos al mundo, ya estamos sirviendo al Señor. Eso muestra que Dios puede. ¿Cuántas veces nosotros miramos un esposo? Ay, no sé si Dios le puede cambiar a él. Una esposa, ay, ella es muy dura. Mira a este hijo tan rebelde. Ay, yo no sé si este hijo alguna vez va a creer. El hecho es que Dios puede en Cristo. Cristo puede. Todo lo puedo en Cristo. Yo no puedo cambiar ninguno que es mujeriego, blasfemo, borracho, drogadicto, lo que sea. Pero Cristo tiene poder para echar fuera a todos los demonios. Y así tenemos que confiar en él para hacerlo. Pero nota aquí que el Señor dice, cállate al demonio. El Señor no quiere demonios a testificar de él. Es que yo, muchas veces usted a lo mejor ha estado en el parque, un parque aquí, dando una invitación a unos tratados, y viene algún borracho. Ay, yo, gracias por este tratado de la Biblia. Yo soy un gran cristiano también. Mira, déjame cantar, Jesucristo, te amo. Y quiere decir, cállate, por favor. ¿Por qué quieres que se calle? Es que la gente cree que esta es la clase de personas que tienen tu iglesia, borrachos y gente muy mala. No, el Señor no quiere demonios a lavarle. Recuerda el apóstol Pablo. Estuve en mis devociones. Estoy leyendo el libro de Hechos ahora en mis devociones. Y Pablo echó fuera una señora en Filipos que podía divinizar, ¿verdad? Y muchos perdieron sus ganancias y se irritaron. Y por eso echaron Pablo en la cárcel. Pero el hecho es que Pablo no quería, Cristo no quiere que el diablo testifique. Él quiere que santos hombres de Dios levanten manos santas para orar y testificar para el Señor. Por eso el Señor primero nos perdona. Segundo, nos santifica. Y eso hace que Él pueda usarnos. Pero si yo voy a vivir una vida de borracho, yo no debo estar hablando de Cristo. Si tú vas a ser un mujeriego, si tú vas a ser un mentiroso, todo el mundo aquí te conoce como un engañoso, por favor, cállate. Pastor, no digas eso. Dice, predica el evangelio a toda criatura. Si lo dice, para los que han sido perdonados, no son perfectos, ninguno somos perfectos, pero sinceros en tratar de vivir vidas santas para la gloria del Señor. Y no tiene tan mala fama de tener un demonio, de mentiroso, lo que sea en tu vida. Así que si quieres tu cerveza, no hables mucho de Cristo. Deja la cerveza y entonces hablo de Cristo. ¿Verdad? Así encontramos aquí que el Señor está diciendo que un demonio que testifica solo trae vergüenza al nombre de Cristo. Así el Señor quiere que se calle. Pero note que después de esto, hay varios que están criticando a Cristo, como echaron Pablo y Silas en la cárcel por echar fuera demonios. Y hasta querían matar a Cristo después de echar fuera a este demonio y hacer otras cosas. Pero ya Nazaret quería matarle. Pero el hecho es que hay algunos que criticaban a Cristo por sanar en el día de reposo. Posiblemente esto fue el día de reposo cuando hizo eso. Porque la gente casi prefiere sus ceremonias religiosas sobre la salvación de las almas. Qué triste, ¿verdad? Pero así es. Si tú vas a invitar a tu hijo para venir a una iglesia cristiana a escuchar de Cristo y alabar a Cristo bíblicamente y van a una religión diferente, dicen, no, mejor mi hijo va al infierno antes de ir a ese lugar donde trabajamos después de Madrid un año en Jativa, en Valencia, ¿verdad? Con un pastor ancianito. Y recuerdo que en otras situaciones venía mucha gente que dijo, mira, esa iglesia comenzó porque un ateo se había convertido al Señor cuando vino un colportor vendiendo Biblios y tratados y él aceptó al Señor. Y cuando aceptó al Señor todos se irritaron con él. Dijeron, mejor un ateo que un protestante, ¿verdad? Mejor un ateo que un cristiano protestante. Y así era que teníamos una señorita, una de las primeras que Dios sabe si fue convertida, posiblemente no, Dios sabe. Vamos a ver cuando llegamos al cielo. Pero una jovencita hizo profesión de fe, quería seguir al Señor. Y la mamá vino y dijo, tú nunca vas otra vez a esa iglesia protestante. No. Y así que no le permitió nunca ir allí. Como tres años más tarde, la señorita que nunca vino más, la mamá vino blasfemando, diciendo, mira mi hija, que no ha ido a tu iglesia por los tres años, ahora vive en fornicación y tiene un bebé fuera de matrimonio y todo es tu culpa. ¿Cómo es nuestra culpa? Sí, ¿verdad? No vino hace tres años y si hubiera venido, hubiera. Pero está buscando, ¿verdad? La cosa. Prefiere que sea fornicaria que protestante, como diría allí, para protestar la verdad. Pero de cualquier manera encontramos que los demonios no deben testificar, pero el mundo casi prefiere los demonios sobre un hombre que sigue a Cristo de verdad, porque les hace sentir mal. Si tiene un hermano, a lo mejor usted fue el peor borracho de tu familia y todos se irritaban contigo, pero te caíste bien con ellos, chistoso, ¿verdad? Y ahora aceptas al Señor Jesús y ahora eres el más infamoso de la familia. Nadie tiene nada que ver contigo porque no quieres tomar con ellos y eso les hace sentir mal que no estás tomando con ellos cuando ellos quieren tomar. Así que prefieren que sigas como un borracho que un cristiano que les hace sentir mal. Pero aquí encontramos que el Señor tiene poder sobre cualquier demonio, pero solo para los que tienen fe. Ni siquiera llegué a terminar los otros milagros aquí porque ya son las ocho y media. Así que seguimos adelante con la suegra del primer papa. ¿Cómo puede ser eso, verdad? Que el primer papa estaba casado, ¿sí? Pero lo que quiero, voy a enfatizar es que Cristo no solo sana, no solo le interesa grandes demonios, fuertes y grandes cosas, pero Él tiene interés en una fiebre en tu casa, hasta fiebre de tu suegra. Y así que el Señor puede sanar la suegra de Pedro y vamos a ver, usted si conoce la historia, ya sabe qué pasa. Ella demuestra que fue salva de verdad, de verdad. ¿Cómo es eso? Léelo y ya verás. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por Jesucristo porque es Él y solo Él que puede echar fuera cualquier pecado, cualquier demonio. Muchas veces, Señor, el mundo prefiere sus demonios sobre la salvación de Jesucristo y prefiere que otros estén endemoniados antes de verlos convertidos, avergonzando a los otros pecadores que no quieren convertirse. Pero ayúdanos, Señor, ser fieles a ti y siempre predicar a Cristo, amar a Cristo, glorificar a Cristo. Te pedimos, Señor, que almas se conviertan a ti y que nos ayudes a ser fieles y que nos uses. Ayúdanos a ser santos para que puedas usarnos. Tú, Señor, inspiraste, dice en 2 Pedro 1, no inspiraste santos hombres de Dios para inspirarlos a escribir la Biblia. No inspiraste a los endemoniados. Y así, Señor, no nos puedes usar muchas veces solo porque no somos lo que debemos ser. Ayúdanos, Señor, ser lo que debemos hacer para que podamos hacer lo que tú quieres que hagamos. porque muchos quieren testificar pero no quieren vivir vidas santas. Y tú solo primero quieres que vivan vidas santas. Y entonces les llenas de tu poder para testificar. Así, ayúdanos, vivir esas vidas santas y entonces testificar para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Has apagado aquí? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo.